Hola a todos y aquí Namiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers, que ya no... Pues hoy voy a seguir con la ronda de películas navideñas, y tras el fiasco del estreno de la semana pasada... Fatman, matar a Santa... Hoy quería quitarme el mal sabor de boca y recordar una película que me marcó en la infancia y que me encantó. Me pareció alucinante, impresionante, y la he visto hace poco y tenía miedo de que hubiese envejecido mal y que no me gustase. Pero me alegró muchísimo ver que no es así, que es que es una gran película y ha envejecido muy muy bien. Me estoy refiriendo a Game Over, se acabó el juego. Y esta es una película dirigida por René Manzor, francesa, y que es el reverso oscuro de Solo en Casa. Estrenada el mismo año y con una premisa muy similar. Lo que pasa es que la forma de tratar el tema es diametralmente opuesta. Mientras la otra es una comedia familiar, esta tiene tintes de terror psicológico bastante marcados. Además la estética es muy chula, tiene unas escenas muy icónicas, y el niño está a la altura de Macaulay Culkin. A mí en concreto esta película me gusta más que la otra porque soy más de este estilo de cine, lo reconozco, es una decisión personal. Pero en función de mis gustos, conecto mucho mejor con Game Over que con Solo en Casa. Así que, ¡comenzamos! Me encanta esta película. Esta película es una de esas historias navideñas diferentes, como puede ser la jungla de cristal, y está ambientada en la época de la paz y el amor. Pero lo que se encontrará en el niño protagonista es muerte y destrucción, y con un matiz muy importante, y es la pérdida de la inocencia. Porque Game Over, se acabó el juego, narra la historia de un niño que se queda despierto toda la noche para ver a Papá Noel. Este niño es el hijo de la dueña de unos grandes almacenes, que acaba de despedir a uno de sus Santa Claus por ser alcohólico. Y lo ha hecho en plena noche buena, así que el amigo Santa clama venganza. Se colará en la casa de la mujer con insidiosas intenciones y hará auténticos estragos dentro. El niño, por su parte, encontrará a Papá Noel. Le esperará con toda la ilusión del mundo, y lo primero que verá es que asesina a su perro salvajemente. Este para mí es el momentazo de la peli, porque ves como el niño pierde de golpe toda su inocencia, todo en lo que él creía, toda su ilusión se va al traste, y llega el horror. Empezará entonces un juego de supervivencia en el que el niño pondrá a prueba todo su ingenio, y nuestro Santa se convertirá en un magnífico villano. Además, hay una cosa sorprendente en esta película. Si la veis hoy en día, hay un momento al principio que Santa chatea con el niño por ordenador. Esta es una de las primeras veces que he visto en el cine a alguien estalqueando a un menor. Hoy en día es muchísimo más habitual ver este tipo de secuencias, pero en el año 89 creo que no llegué ni siquiera a entender bien qué es lo que estaba pasando en la película. Papá Noel se hace pasar por otra persona en internet, y habla con el niño a través de un chat. Así que aquí el director, René Manzor, estuvo adelantadísimo a su tiempo, lo cual para mí es un mini punto positivo. La película es del mismo año que solo en casa, y tiene muchos puntos en común. Es una historia de home invasion, con un niño que tiene que hacer frente a una amenaza externa empleando su casa como campo de batalla, y preparando allí trampas con ingenio. Película magnífica, para mí superior a la de Macaulay Culkin, con mejor estética y mucha más mala leche. Es el reverso oscuro de la moneda, un cuento macabro de Navidad, y un deleite para los sentidos. No os la perdáis. Además, la tenéis gratis en YouTube y en español, así que no hay excusa. Es el combate de las Navidades, el niño Rambo plantando cara al Papá Noel borracho. Estás en mi casa y te arrepentirás de haber venido. Has matado a mi perro, has querido matar a mi abuelo y me has hecho daño. Y todo porque yo quería verte. Pero ahora yo también me he enfadado, y no importa que seas Papá Noel, te juro que tendrás miedo. Y deja unos momentazos alucinantes. Hasta pronto, chicos.